A las 8 de la noche estábamos aquí en casa, llevo a mi hermano hasta Cazarquita, 15 minutos de coche. Me entraron nuevamente la cuarta vez que nos entran. Y fíjate, acá en el barrio no creo que tengan tantas quejas como las de nosotros, que con esto ya es reiterativo. Yo lo que veo es la violencia que ejercen para poder entrar. Estaban mi nieta y Nadia, que son mi hija y mi nietita, dentro de aquí de casa. Ella escucha ruidos que rompen el portón de adelante. Luego ingresan, ella lo ve por la ventana, empieza a llamar a la policía. Y rompieron la puerta de aquí del frente de casa, de adentro, porque viste que es un pasillo. Y ingresan adentro de mi domicilio, los dos tipos como si nada, a robar. Decí que ella tuvo la ligereza de llamar a la policía, que actuó muy bien la policía en ese momento. Y logran reducir a dos, eran dos, a uno lo reducen. Está detenido. Se llevaban el equipo de música una cartera. Al alertar a la policía y sentir la sirena, se tratan de disparar. Y a uno lo agarran y el otro se va por los tapeales vecinos. En este caso, su hija tuvo la posibilidad de poder ocultarse, ¿no? Al momento de ver que los ladrones ingresaban a su domicilio. Claro, pasa al dormitorio que está pegado acá al living. Se encierran en el dormitorio mío y empieza a llamar a la policía. Pero dos, tres minutos estuvieron. Eso es lo que yo hago. Porque tanto criticamos a las fuerzas, pero en este caso llegaron con rapidez y con eficiencia porque lograron atrapar a uno de los delincuentes. Lo que también te quiero decir es, anoche llamé a un montón de funcionarios. Ninguno me atendió por teléfono, incluido Pablo Cococción, y lo llamé. Le dije que era una emergencia. Traté de decirle quién era yo. El señor este se negó a atenderme porque me dijo que no eran horas de llamar a las 10 y media, 11 de la noche. Lo que yo veo es la desidia de parte de esta gente. Porque ellos tienen que estar al lado del vecino, al lado del ciudadano. Porque para eso le pagamos, son 24 horas que tienen que estar ellos con nosotros. Nos tienen que cuidar. Y es lo que yo estoy viendo, que no nos cuidan. Pero para las épocas de elecciones, sí vos tenés que tener la obligación de ir a votar a esta gente. Eso es lo que yo estoy recalcando. Y más allá del robo, de lo que sufrimos, es el temor que hoy tengo por mi familia nuevamente. Mi hija, mi nieta, mi esposa y todo lo que ha creado esto. Porque nosotros ya venimos de la muerte de Dayana. Y más allá del robo, de lo que ha creado esto.